Nuestros corazones Ok, ya regresamos Hay que aprovechar el tiempo contigo Porque esto se va de volada Se va de volada Y del caballo, ahí, que te diste cuenta que era un tótem, es como Un animal de poder, lo que platicábamos en el programa pasado, de nuestro cuadro espiritual Entonces, ya que sabes cuál es tu tótem Que puede ser que te llegue por sueños O que sea un animal que siempre te ha gustado Que estás conectada con él Un delfín, o los unicornios O este, hasta la hormiga La araña, todos son animales De poder, entonces, acto seguido ¿Qué hice? Me metí a buscar a Super Google A Super Google Animales de poder, entonces Ves ahí Las cualidades Porque no ves lo que es en sí el animal físico Sino las cualidades del caballo Entonces, esas cualidades Las tienes tú Ok Entonces, te ayudan, como te digo Es un reflejo de ti misma En tu cuadro espiritual Así tengas A Merlín, que es mi maestro ascendido A Merlín, a Jesús A cualquiera de los maestros ascendidos En tu cuadro espiritual Tú eres el maestro Ok Porque es el tuyo Entonces, como les decía la vez pasada Todos los demás vienen a recordarte Lo maestro que eres O lo que vienes a trabajar también O las fortalezas que traes Claro, entonces De pronto, para empezar a conectar otra vez Con esa alma que somos Perfecta Ok ¿No? Y que en esta En esta primera dimensión Que es la más difícil Este, se nos olvida Entonces Vas a ver Lo que son Las ciudades Se separan Entonces Esta parte de Prensibilidad Tengo un león Y hace poco descubrí una jirafa Entonces a cada uno Vas viendo cuáles son Las cualidades Y yo las tengo Entonces cuando de pronto Estoy en una situación No sé Por ejemplo Me siento un poco Insegura Me llamo a león No, me llamo a león Y sientes el poder del león Claro, claro De verdad Y yo me siento totalmente segura Entonces Bueno Esto es en cuanto a los animales de poder Los ángeles Por ejemplo Como lo decíamos la vez pasada ¿No? Pídanles su nombre Y es uno que se te venga O uno que esté escrito Exactamente Los sueñas O lo que sea Los sueñas Te lo dicen Lo lees Y pidan la confirmación Normalmente El nombre de los ángeles Acaban en Y él O él Rafael Gabriel Janiel Jeremiel Este Jibril Por ejemplo En todas esas terminaciones Son los nombres de ángeles Por ejemplo Yo alguna vez Tuve una entrevista Con una amiga Y me dijo Es que su nombre Es impronunciable O sea Terminaba también él Pero era impronunciable Y entonces Le tuve que poner otro nombre Como Sebastián No te cuentas Ok No porque Sí pues imagínate Como vibran Yo no lo podía pronunciar Entonces como vibran En otro En otro Dije oye Pero es que a mí este nombre Me gusta mucho Ah pues entonces Llámalo así Claro Porque a veces no terminan Con la terminación Él Porque si le llega algún nombre ¿No? Que pues este no es Entonces no es No Es porque a veces Sus vibraciones Son tan altas Que son muy elevadas Pues no Podemos en esta tercera dimensión Pronunciarlos de esa manera Exactamente Ok Entonces bueno Con los ángeles Es así O hasta Los colores Cada arcángel Como que va teniendo Su color Entonces te vas ubicando Sus cualidades ¿No? La sanación La comunicación Exacto Sanación Comunicación Que si quieres En otro programa Vamos un poco más de lleno Para decirles Los que este Conocemos Los identifiquen más ¿No? O sea para qué Igual de amargo Tengo alguien enfermo Arcángel Rafael El color Verde esmeralda Ok ¿No? Arcángel Gabriel Como el que está aquí El color Blanco Comunicación 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 Mensajes Todos aquellos que son periodistas Escritores Que tienen que ver con dar mensajes Este Arcángel Gabriel ¿No? Entonces bueno Lo podemos ver de lleno En el otro programa Si me invitan Claro Claro Bueno Agárrate Porque te vas a Vamos a tenerte Varias veces Ok Y luego ¿Qué más fuiste pidiendo? Bueno Pedí Mi maestro ascendido Que bueno Esa fue de las Mayores pruebas Que tuve Porque yo buscaba Arrate Para que me diera Ese sí Sí, sí es Y nunca la encontré Nunca Yo creo que estamos en ese tiempo ¿No? De creer en nosotros Exacto Y yo decía Y yo la buscaba Y yo la buscaba Y nada Y nada Y nada Y claro Hasta que entendí el mensaje Que es Tienes que creer En ti Tú Claro En que es cierto Aparte Bueno No pudo haber más señales Bueno Les platico Lo del maestro ascendido Para empezar Necesitábamos saber Si era mujer o era hombre ¿No? Entonces yo diario escribía Diario lo pedía De verdad Necesito también Tener un trabajo De intención Acuérdense que Donde está su intención Está su atención Lo quiero hacer Exacto Lo quiero crear Lo quiero saber Entonces bueno Me voy a comprometer A buscarlo ¿No? Para unos eran más fáciles Que para otros Sí Para unos la creerán Para otros no Libre albedrío En mi caso Diario escribía En mi diario ¿No? Ahora sé que diario En mi diario Quiero mi maestro ascendido Y de repente soñaba De verdad Soñé con Oscar Pulido Dije Se llamará Oscar Porque esa Esa es la búsqueda Claro De que no sabes Si es hombre o mujer Este A lo mejor te dijeron Es hombre Es hombre Exacto Entonces bueno Y ya Ok soñé esto ¿No? Y eran sueños Te digo Muy lúcidos Después soñé Con una Y estaba yo En una reunión Y me decían No te preocupes Tu maestro ya pidió De comer por ti Él ya sabe Lo que te gusta Y yo Ah ok ¿Qué maestro? ¿Qué él está haciendo aquí? Ah ok En otro sueño O sea todo esto Llevo un proceso No crean que fue así De la noche a la mañana En mi caso Hay unos que a lo mejor Les da Son de volada Claro O ya están muy conectados Con él O siempre le han pedido A Jesús O a la Virgen O a Ganesha O a Buda Entonces están muy conectados Con ellos En mi caso No fue así Por eso les digo Cualquier Creanme si yo lo pude hacer Cualquiera No puede Sí Entonces este Bueno Seguí pidiéndolo El siguiente sueño Fue Que me daban una tarjeta Porque a mí sí Me llegaron por sueños ¿No? Una tarjeta Y yo la leía Pero no leía ¿Qué? Y yo Ah mira No sé ¿Quién era mi maestro? Y yo Ok Sigo sin saber Quién es mi maestro Solo sé que es hombre ¿No? Otro sueño Porque lo tengo Todo en mi diario He apuntado Otro sueño Vi a una persona A un hombre mayor De barba Larga Cabello Largo blanco En una mesa Como de la edad media Escribiendo un libro Y de la tinta Salía Color azul rey Con estrellas Ay Qué bonito Yo decía Ay qué lindo Pero pues todavía no Todavía no O sea Ok ya sé Puede ser tal persona Bueno pero ahí tuviste Un montón de pistas Sí claro Pero Tú dime Si yo me iba a imaginar Que Merlín Era maestro ascendido No Era maestro ascendido Claro lo tienes nada más Como mago Como mago Aparte algo que siempre Me ha gustado desde chiquita Fue la magia Y algo que yo pedía mucho Era poder hacer magia Pero para las personas Para ellas O sea no de Shazam No Sino poder Transformarlas Transformarlas Claro Y manejar la alquimia Exacto Que es de Merlín Por supuesto Bueno seguimos Con esta parte Y Un día Esas fueron sueños Entonces ya dije Híjole pues Quién puede ser Me voy a desayunar Un domingo Con mi familia Y ya saben Que de pronto En los restaurantes Le dan a los niños Para que dibujen ¿No? Mago Merlín Claro Me dice mi hijo A ver ma Me ayudas a dibujar Claro Lo abro Todo en blanco y negro Era un mago Merlín Y lo único que tenía Dibujado era el azul El gorro azul Dije Ay No puede ser O sea Lo único Lo único De verdad Y yo decía Pero cómo Ese mismo día Ya en la tarde Ya sabes Llego a la casa Estoy literalmente lavando Y Pongo la televisión Y Empiezan a pasar Ya saben Las películas Que van a estar pasando Y no sé qué Justo en el momento En que volteo a ver La televisión En toda la pantalla Se pone Merlín O sea Era la película De Merlín Que iban a pasar Y yo ¿Lo quieres ver O no lo quieres ver? Exacto En ese momento Dije Chao, bye Dejen los trastes Por supuesto O sea Cualquiera puede hacer Hama de casa Lavando trastes Te dice ¿Qué onda con esto? Aunque laves trastes Sí O sea No necesito estar acá En la meditación Por supuesto que no Lavando Claro que no Bueno Antes tuve Ah bueno Eso fue después Confirmaciones Me metí obviamente A Google A buscar Porque dije yo Siempre me ha gustado La película de Merlín De Walt Disney Siempre Y dije Bueno hasta donde yo sé Es un mago No es un maestro ascendido Bueno esa fue mi mayor sorpresa Cuando me meto a investigar Maestros ascendidos Y sale Merlín Dije Ya de aquí soy Yo de aquí soy Y desde entonces Y es genial De verdad O sea Obviamente canalizó con él Él es el que está siempre conmigo Y es muy simpático De verdad O sea Es cuando ya empiezas a interactuar Con él Obviamente todo esto Es interno Y es que Le digo Que se la crean De pronto Pedía más Más confirmaciones Y una vez me fui A los cafecitos De estos famosos Este Y había Les juro Había un señor Afuera Sentado De barba blanca Con un turbante azul ¿Cuándo has visto eso? Bueno yo diario Seguro compartimos Maestro Wow Que maravilla Muy impresionante Muy impresionante Entonces bueno Ahora Bueno cuando le digo Merlín Quiero saber que estás aquí Porque Ah otra cosa Es muy fácil De pronto Perdernos Ya no siento nada No estoy conectada No la cabeza La cabeza es la que te hace Claro No yo no merezco esto Yo no soy esto No merezco esto No está No lo siento Ya no está pasando Ya no está fluyendo Es normal Claro Me porté mal Es normal O sea Todas estas programaciones Que tenemos Del sufrimiento Y de la autofragilación Y de que tú no puedes hacer eso Todos los demás sí Pero tú no Exacto Entonces este No pasa nada Se vuelve a pedir la confirmación Merlín Quiero saber que estás aquí Y de verdad En el coche de enfrente Así se me mete un coche Y en la antenita El Mickey Mouse Con el güerro de Merlín ¿No? O saco O saco Este Algún de cartas Que tengo De maestros ascendidos Te sale Y me sale Merlín Y me sale Merlín De 44 cartas No dudes No dudes Entonces Y es padrísimo Porque obviamente Está súper acompañada Y así como él Y aparte puede ser De muchas personas Por supuesto Son como los ángeles ¿No? Son omnipresentes Claro Pueden estar En cualquier lugar Exacto De que Híjole Si yo le quiero pedir Algo para Para algo físico No pasa nada Se vale Lo que quieras No tienes que pedir La panacea Ni entonces No Cuando me ilumine No Yo quiero dinero Para comprarme un iPad Y por ejemplo ¿No? O sea No pensemos Que no nos los merecemos O que si no pido Algo muy elevado No me lo van a dar Claro O sea Tus necesidades ¿No? Son las que Claro Del día a día ¿No? El día a día Claro Ojalá quiero alguien Que me ayude a lavar O a planchar O sea Cualquier cosa así Bueno Por supuesto que lo creas No Claro O sea Tú tienes el poder De crear Cómo quiero a la persona Que me ayude O cómo Yo Ahora que acaba De entrar Mi chamaquito A la escuela Desde ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo quiero que sea El año escolar? ¿Cómo quiero? Lo que pasa es que El chiste es que no se la creen Es lo que decíamos No y aparte No sabemos que tenemos Ese poder De pedir Y de generar Y de crear las cosas ¿No? O sea Siempre nos han enseñado Que ay pues hay como Dios diga Y pues este es mi cruz Y este es el sufrimiento ¿No? Y es todo esto Entonces Vaya No hemos creído Que tenemos esta responsabilidad Y este poder Tan mágico ¿No? Por ejemplo Hablando Antes de que O sea El segundo corte Que ya se me pasó Tenemos dos minutos ¿Te aviso? Rápido Este Hablando de la sanación Con estrellas De la vez pasada Es A mí me tocó Bajar la información De una estrella Y yo no lo creía No lo creía Porque decía Bueno ¿Y yo por qué? Y fue increíble Cómo bajó La energía de la estrella Supe cuál era la energía Cómo se maneja Pero por supuesto Que pedí una confirmación Dije Pues esto lo hacía Rate ¿No? Y obviamente O sea ese es su campo ¿No? No, no Y fue ella Exacto Pero ella siempre Era abierta Como para Cuando yo empiezo A ver esta estrella Cómo bajó Para qué es Y cómo utilizarla Yo le puse estrella Diamante Dije Bueno Ahora si es en serio Necesito una confirmación ¿De qué? ¿De que estoy loca? ¿O de que estoy loca? ¿O de que sí es? De verdad Al día siguiente En una de las tiendas Ya sabes De estas de autoservicio Que va subiendo Las escaleras eléctricas Y tienen todo Pues toda la Publicidad Publicidad ¿No? Les prometo Al día siguiente Voy a esta tienda Voy subiendo Y empiezo a ver Diamantes 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 Y hasta arriba Una estrella con un diamante Oye pero pláticanos Ahorita que regresemos ¿Qué fue la O sea bueno Si se puede platicar ¿Qué es una estrella Y cómo la bajas? Yo sé que esa es la información De todo eso Pero pues para que veamos Hasta dónde podemos llegar Y que se vuelve mágico Estas personas que dicen Que estoy aburrida Pues miren Qué cosas pueden hacer No se aburran No pueden hacer Un montón de cosas Extraordinarias O estoy estresada Desestrésate Y haz ese tipo de cosas Para que te confirmen Sí Conéctate Entonces este Sería padre Que nos dijeras En el En el Ahorita se las describo Se las describo Que nos dijeras Cómo se hace Y bueno Para saber que todos Tenemos la posibilidad De hacer este tipo de magia Claro que sí Nada más créansela Si pueden Y listo Bueno Ahorita regresamos Muchas gracias Que la paz Que la paz prevalezca En la tierra Que la paz prevalezca En la tierra Que la paz Que la paz